Y me lo cantora solo a ver paso Ponte la llama que encendió el fuego de este amor Y ahora solo queda el humo donde me consumó Ponte la llama que a mi vida todo iluminó Y ahora mi mundo queda oscuro Ahora tú me apagas la pasión Ponte la llama que encendió el fuego de este amor Y ahora solo queda el humo donde me consumó Ponte la llama que a mi vida todo iluminó Y ahora mi mundo queda oscuro Ahora tú me apagas la pasión Sin una explicación Me pierdo en la sola perdón Y yo se me llamo para los sueños maridos De los sueños clásicos de la música que te gana